Así es, como lo anunciamos hace solo unos minutos, el Sistema Informativo de las Mañanas con Uno logró hablar con Bernardo El Cura Hoyos sobre el polémico video que circula en las redes sociales. Hoyos en un discurso público promueve la xenofobia y también arremetió contra los gobernantes de las últimas alcaldías de Barranquilla. El Cura Hoyos aseguró que no se arrepiente de sus palabras. Exclusivo del Sistema Informativo de las Mañanas con Uno. El exalcalde Barranquilla, Bernardo El Cura Hoyos, habló en exclusiva para el Sistema Informativo de las Mañanas con Uno y se refirió frente al polémico video de la celebración de sus 75 años de vida en donde arremete contra los emigrantes que llegan procedientes de Turquía e Israel. No podemos continuar aceptando, aceptando que una minoría de desplazados del oriente, de Turquía y de Israel manejen esta hija ciudad. Pero yo tengo infinidad de amigos míos, árabes, hebreos, amigos del alma. Yo me referí a aquellos que se creen dueños no solo de las cosas, sino de las personas aquí en Barranquilla. A pesar de lo dicho por él mismo, el día de su cumpleaños, el Cura Hoyos aseguró que hablar mal de los inmigrantes que llegan al país es de ignorantes. Hablar en contra de los inmigrantes, estamos hablando en contra de nosotros. El que interprete así es un ignorante y la ignorancia es peor que el hambre. Hoyos aseguró que no se arrepiente de nada de lo que dijo, pues según él, estaba en su casa, con amigos y por eso usó ese lenguaje. Lo que yo dije, lo digo hace mucho tiempo, no sé cuál es el escándalo hoy, con los términos que utilizo en mi casa, con mi gente. Lo que dije está dicho y es la verdad. También se pronunció a lo que dijo frente a los precandidatos de la alcaldía de Barranquilla. No podemos continuar aceptando que Juan Charabala y Alex Char continúan c***iéndose a Barranquilla. Y hay que acabar con esa idea de que ya el alcalde de Barranquilla está elegido. No hemos empezado todavía, solo hay un candidato oficial. Los otros no se atreven porque quien tiene rabo de paja no se aproxime del fuego porque se quema y yo seré el primero en echar el fósforo. Bernardo, el cura Hoyos, le envió un mensaje a las personas que se vieron aludidas por sus palabras durante la celebración de su cumpleaños número 75. El que tenga heridas abiertas, la sal les va a arder. Hoyos rompió su silencio, pues no se había pronunciado para un medio de comunicación hace más de cinco años. Y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en contra de los tres exfuncionarios de la Fundación Universitaria San Martín. La diligencia se reanudará en las próximas horas en un juzgado del municipio de Girardot, Cundinamarca. Sobre las 10 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación dictará medida de aseguramiento en contra de tres exfuncionarios de la Fundación Universitaria San Martín, presuntos responsables de la crisis de esa institución educativa. El ente acusador solicitará que se le imponga medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario a Juan Carlos Maecha y Ricardo Caballero Calderón. Y al cofundador, Mariano Alvear, solicitarán detención domiciliaria. En las últimas horas, la Fiscalía vinculó a los tres exdirectivos con 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial, y se les imputó seis cargos. Fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público. La audiencia se desarrolló en la residencia del fundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, debido a su estado de salud. Hasta el momento, ninguno de los tres exfuncionarios ha aceptado cargos, ni la responsabilidad de la desviación de casi un billón de pesos al exterior. La audiencia de imposición de medida de aseguramiento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales de Girardot.